Después de reiteradas, reiteradas quejas por parte de los derechohabientes, clínicas y hospitales del ICEMIN finalmente fueron abastecidos de medicamento. A casi un mes de una serie de denuncias sobre el desabastó de medicamentos en el ICEMIN en el Estado de México, 116 clínicas contarán con al menos 706 fármacos del cuadro básico de atención, pues pronto se alcanzará el 85% de almacenamiento. Desde el miércoles de la semana pasada se ha estado ya regularizando el abasto de los medicamentos. Iniciamos con un 47% y el día de hoy estamos cerrando en un 83% en la mañana, pero ya con el abasto que tuvimos durante el día estamos ahorita ya prácticamente en un 87% de los medicamentos. Durante el proceso de almacenamiento se realizarán una serie de protocolos para el cuidado de los medicamentos que va desde su embalaje, resguardo y registro hasta la conservación en el caso de aquellos tratamientos que requieran de una red de frío. Para corroborar esta información, Telediario tuvo acceso al almacén del Hospital Regional Toluca del ICEMIN, donde se comprobó la llegada de los fármacos a sus instalaciones. Otro de los hospitales visitados fue el Materno Infantil, también ubicado en Toluca, en donde se atienden 400 pacientes ambulatorios diariamente, mientras que en el área de hospitalización se alcanzan hasta 100 personas. Aquí se tiene un abasto cercano al 87%. El ICEMIN es la tercera institución de seguridad social más importante en el ámbito nacional, después del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado, pues atiende a poco más de 840 mil personas derechohabientes, entre servidores públicos en activo, pensionados, pensionistas y dependientes económicos. Telediario Monserrat Mata, Estado de México.